El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre los seguía y Él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Porque eran muchos los que los seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos, los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados beniales. Amén. Seguimos con esta carta a los hebreos. Y hemos estado aprendiendo en esta semana, al menos en los últimos días, este aspecto de entrar en el descanso de Dios. Que los judíos, por dudar de Dios, dice el Salmo, que endurecieron su corazón, fueron tercos. Que a pesar de haber visto las obras de Dios, no confiaron en él. Y por eso dice en el Salmo, he jurado que no entrarán en mi descanso. Lo dice, déjeme ver dónde está. Que es esa expresión. Por eso juré en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Y estábamos entendiendo cuál es el descanso de Dios. Entrar en el descanso de Dios, claro, se ve en la imagen de la tierra prometida. Pero hablábamos y meditamos que entrar en el descanso de Dios es entrar en hacer lo que Él nos pide. Y ese descanso viene de hacer precisamente la voluntad de Dios. Para los que no están ejercitados en algo, es difícil entenderlos. Es difícil comprender esto. Cuando una persona nunca ha hecho ejercicio, y de repente se pone a hacer ejercicio, pues al principio las piernas les tiemblan los brazos, se cansan fácilmente porque no está habituado a hacer ese ejercicio. Pero si es constante, poco a poco irá fortaleciendo esos músculos. Poco a poco irá fortaleciéndose. Entonces, cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios, se da cuenta que es muy débil. Porque no podemos resistir lo que esto implica. Cuando digo resistir, no me refiero físicamente. Me refiero espiritualmente, emocionalmente, incluso intelectualmente. No sobrepasa. Y es cuando entonces caemos en situaciones a lo mejor de depresión, de ansiedad, de miedo o de pecado abiertamente. Nos dejamos llevar por la ira, por el juicio, por la mentira, por algún vicio. Porque hacer la voluntad de Dios, pues, en primera lo vemos como algo imposible. O sea, no tenemos esa fuerza, nos tiemblan las patitas, nos tiemblan las manos, nos arrastra más el deseo, el sentimiento, la emoción, el miedo. Pero, para aquellos que empiezan a poder hacer esto, entienden lo que significa entrar en hacer la voluntad de Dios. Hay esa paz, hay ese amor, esa fuerza. Que repito, pues, todos los días hay que estar ejercitándolos. Yo de niño, bueno, mi familia, mi mamá, tocaba el piano preciosamente. Me encantaba oírla a mi mami. Y les enseñó a mis otros tres hermanos. Yo fui el rebelde sin causa. Ay, a mí no me gusta. Y ya después andaba detrás de ella para que me enseñara. Y recuerdo que ella nos decía que cuando una persona se dedica a la música, mínimo son ocho horas diarias, diarias, de practicar la música. Tiene sus etapas el estudio de la música, ¿no? Primero, pues, los ejercicios. Y, pues, los dedos se te acalambran porque no estás acostumbrado. Luego, aprender a leer las notas. Luego, aprender, pues, a interpretarla. Y luego, los tiempos. O sea, aplicar el tiempo de cada nota. Luego, pues, ya la interpretación. Aprenderte de memoria la partitura. Y luego la interpretación. O sea, es un proceso. Y decía ella que cuando uno tiene oído para estas cosas, cuando una persona que es concertista, por ejemplo, deja de practicar un día, él se da cuenta. La gente no se da cuenta. Cuando deja de practicar más tiempo, pues, los que saben de música se dan cuenta. Y cuando deja de practicar, todo mundo se va a dar cuenta. Entonces, así como todo es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de fortalecimiento espiritual, lo mismo, digo, de fortalecimiento y crecimiento en la interpretación en la música, es lo mismo a nivel espiritual. Nosotros tenemos que practicarlo todos los días. Si no, pues, tú mismo te das cuenta cuando no. Pero cuando uno empieza a entrar en ese descanso, que no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios, o sea, a través de la fe. Recuerden que la fe es la escucha, la obediencia y la confianza. Escucha, obediencia y confianza. Entramos en ese ámbito maravilloso que nos da paz en medio del dolor físico, en medio de la injusticia, en medio incluso del dolor emocional por la traición de alguien, por la mentira de alguien, por el abandono de alguien, por la muerte de alguien. O porque estamos haciendo el bien y al hacer el bien, viene un mal. Claro, esto es también parte del entendimiento. Hacer un bien siempre se acompaña de un mal. ¿Por qué? Porque cuando hago un bien, Satanás no se queda con los brazos cruzados. Satanás siempre va a contratar. Entonces, para aquellos que creemos que si estamos haciendo bien, me va a ir bien, vos te equivocaste de planeta, porque no es así. ¿Quién estás luchando contra el enemigo? Es como ir a la guerra y empiezas a dispararle al enemigo, pero le dices al enemigo, tú no me puedes disparar, a mí no me vas a disparar, yo te puedo disparar a ti, pero tú a mí no. No, pues no, no funciona así. Esto es fundamental que lo entendamos, porque en ese entrar a la presencia de Dios, en el descanso de Dios, y es estar con Él, pues nos damos cuenta que necesitamos primero ser purificados o ser diagnosticados. ¿Me ayudan, por favor, con ese niño? Ser diagnosticados. Ser diagnosticados cómo estamos. Por ejemplo, cuando una persona va a practicar un deporte, pues primero tienen que ver cómo está su condición física. Lo ponen a correr y a lo mejor tiene una condición pésima. Y luego también lo ponen a ver cómo están sus músculos, a ver si está capacitado. Imagínate, si es un corredor y tiene popotitos, pues imagínate, en lugar de piernas tiene dos palitos de dientes, pues tiene que fortalecer las piernas. Si es nadador, si le gusta la natación, pues es todo el músculo. Si es gimnasta, si es, imagínense, no sé, basquetbolista, pero pues no tiene coordinación con la pelota, empieza con la pelota y se le va a hacer. Pues hay que trabajar las áreas que están débiles para poder desempeñarse. Por eso, lo que nos presenta la liturgia es hermoso. Dios nos conoce, pero nosotros no nos conocemos. Nos engañamos, nos ponemos máscaras diciendo, yo estoy bien, yo no tengo problema. El que tiene problema es el otro, el que está mal es el otro. Me compartían una situación que se me hizo interesante, que sí es verdad. Cuando uno envidia, pues es precisamente porque no puede ver que el otro tenga lo que él tiene y no lo tiene uno. La envidia, pues es todo aquello que deseamos y no podemos y nos da coraje y nos lleva a dañar, a dañarnos a nosotros y dañar a los demás. Pero en ese sentido, cuando el Señor a través de su palabra, que es lo que nos presenta hoy la liturgia, la palabra, la carta a los hebreos, cuando nos dice que la mejor manera de ser fortificados para poder entrar en la presencia, en el descanso del Señor, es a través de su palabra. Porque la palabra va a detectar, nos va a ayudar a hacer un escaneo, así como una tomografía computarizada o un examen de laboratorio, unos rayos C, que es una exploración física que realiza el médico para ver cómo está, para ver qué es lo que está mal, qué no está funcionando. Lo ideal sería, hablando ya un poco más de este aspecto, que nos estuviéramos checando cada cierto tiempo. Nos da miedo el médico, nos da miedo los exámenes, porque, fíjense, la manera tan tonta, es que, ¿qué tal si me dice que estoy enfermo? Pues, precisamente para que te corrija. No, no, así mejor, ignorante, soy más feliz. Ya cuando estás muriéndote de cáncer o de alguna otra enfermedad, por miedo, porque creer que ignorar algo va a desaparecer. Pues, imagínate a nivel espiritual. Muchos no quieren ser diagnosticados. Muchos no quieren entender esta necesidad de descubrir, oye, qué tan egoísta soy, qué tan machista, feminista, qué tan mentiroso, qué tan soberbio, qué tan violento, qué tan, no sé, y no es fácil. ¿A quién le va a gustar que le digan que está mal? ¿Y cómo saber esto? Porque dejo de ver el otro, dejo de ver lo que hace el otro y empiezo a ver lo que yo estoy haciendo independientemente de lo que el otro haga o no haga. Esto se da mucho en los matrimonios. Es que mi esposa, no, es que mi esposo, no, es que, hey, a él no lo vas a cambiar. Quien tiene que cambiar eres tú. Y tú tienes que responder. Es como, imagínense, vamos al ejemplo de la competencia. Tú estás corriendo en una competencia y con tus monjitas de... Se me apagó la pila. Espéreme, déjeme darle aquí a la monjita para que le ponga pila a esta cosa. Y tú corres con tus patitas de chichicuilote y el otro tiene unas piernotas que parece tu tronco, ¿no? Y entonces digan, no, pero es que él tiene, te empiezas a ver y empiezas a quejarte del otro. Dice, ¿quejarte del otro va a solucionar tu problema? No. ¿Qué tienes que hacer? Ver en qué estoy mal yo. Porque al otro yo no lo voy a cambiar. Al otro yo no voy a dejar decirle, bueno, tienes que tener mis piernas para yo poder estar igual que tú. No. Es que yo quiero que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi padre, mi madre, mi amigo, mi hermano, mi suegra, mi patrón, es que cambie. No va a cambiar. Y si cambia, a lo mejor no lo hace por ti y quién sabe cuándo vaya a cambiar. Quien tiene que cambiar eres tú. al mal que hace esa persona o a la actitud que tiene esa persona, tú tienes que cambiar. Decía mi mamá, para que haya un pleito, hay uno que agrede y otro que responda. Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta hoy la palabra de Dios? Un examen espiritual. Y este examen espiritual no se da en un solo momento. Es toda la vida. Es toda la vida. Y esto se da a través de la palabra. Por eso, podemos entender lo que dice la carta a los hebreos. La palabra de Dios es viva. Es viva y es eficaz. Más penetrante que espada de doble filo. O sea, la única forma que nosotros tenemos para enfrentarnos a nosotros mismos no es lo que dice un movimiento, una ideología, un pensamiento social. no es lo que dice un sistema económico. Lo que dice aquel que te ha creado. ¿Quién mejor que aquel que te creó puede decirte para qué fuiste creado? Y ese es el planteamiento. Yo no voy a ir a que me diga cómo tocar el piano una persona que ni sabe música nunca ha tocado nada. No voy a ir a que me enseñe a tocar piano el plomero o no voy a ir a que me haga un examen médico o un mecánico. O sea, tengo que ir o tengo que acercarme a aquel que me conoce y aquel que sabe la razón de mi existencia y cómo debo de vivir. Por eso, solamente a través de la palabra podemos ser cada vez mejores. Pero, desgraciadamente, la mayoría de nosotros solamente nos sentamos, nos sentamos, a veces medio escuchamos, pero no nos dejamos cuestionar y no cambiamos o no luchamos por cambiar. nos aferramos a nuestra humana voluntad y todo cambio implica sufrimiento, constancia, humildad. pero como no estamos, o sea, imagínense, ok, ya no voy a ser así y quiero hacerlo pero mi alma no tiene, mi espíritu no tiene la fortaleza. Viene otra vez la misma situación a la que me estoy enfrentando y caigo otra vez en la respuesta, en la violencia, en el coraje, en esto. ¿Por qué? Porque, pues, todavía mi humana voluntad no está fortalecida en la divina voluntad, en esa empezar a ejercitarnos. Entonces, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma. Todo examen que hace un médico está tratando cada vez de llegar hasta lo más esencial del funcionamiento del cuerpo. Hay pruebas que ayudan a detectar cómo están ciertos órganos, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de función renal, pruebas tiroideas y así para tratar de ver y cada vez la ciencia avanza, la técnica, cada vez se pueden ir investigando elementos más fundamentales, por ejemplo, los cromosomas hasta las moléculas, ¿no? Es algo muy interesante. Les digo esto porque un tiempo trabajé como médico. Bueno, pues imagínate que la palabra de Dios penetra hasta tu alma. Tus más profundos y verdaderas situaciones que te mueven a actuar de tal o tal manera y que tiene que ver con lo que no hemos sanado, que tiene que ver con lo que no hemos, con lo que nos hemos cargado tal vez desde nuestra infancia, odios, traumas, resentimientos, falta de amor, falta de esto, falta del otro o excesos de y es la palabra de Dios que va a ir trabajando. Por eso es importante muchas veces el acompañamiento espiritual, el ir creciendo en ello. Entonces llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y aquí viene el elemento de diagnóstico. Descubre, descubre tus negras intenciones, descubre tus emociones, descubre tus pensamientos. ¿Por qué? Porque los has tapado, porque les has prestado o le has puesto una máscara para que engañarte a ti mismo o porque el mismo demonio, la carne y el mundo le pone esa máscara y te dice no, todo está bien, a mí me da tanta tristeza, pena y dolor estas personas que se están dejando engañar por esta cuestión de la ideología, creen que eso es libertad y cuando se den cuenta de verdad a lo mejor ya va a ser muy tarde toda la máscara, todo el engaño con el que están siendo atrapadas y que todavía están haciendo que otros caigan en ello. También el materialismo, el machismo estúpido y todas estas cuestiones que son máscaras en donde nos hacen creer que ahí voy a encontrar la felicidad, voy a encontrar la paz, voy a encontrar esto, voy a encontrar lo otro y no es cierto, no voy a encontrar nada, al contrario, pero pues esa es la circunstancia. Entonces, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, yo tengo que poner mi corazón, o sea, mi intención, mi pensamiento y preguntarme ¿por qué fregados hago esto? ¿qué es lo que estoy buscando? ¿venganza? ¿sobresalir? ¿llamar la atención? ¿envidia? ¿mentira? ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿cuál es la intención de mis actos? ¿cuál es la intención de lo que digo, de lo que hago, o de lo que no hago, o de lo por qué hago? Y esto obviamente nos lleva a entender que esto lo puedo comprender mejor con la palabra. Pero hay que dar oportunidad a la palabra que actúe en nosotros, que nos desnude. Y esto, como les decía, con la música, tengo que hacerlo todos los días. ¿ustedes creen que con una vez a la semana que vas a misa te sientas y luego estás pajareando por todos lados, luego hasta te duermes? ¿y con eso crees que te va a ayudar? Pues es como ir al médico nada más para que te vea la cara, ya me vio, ya me voy, pues no te va a servir de nada. o un sistema de atención médica pésimo como el Seguro Social, donde en 15 minutos ves a un paciente para interrogarlo, explorarlo, diagnosticarlo, explicarle y darle la receta en 15 minutos. Nunca. Pues así es lo que hacemos muchas veces en nuestra relación con Dios. Creemos que con rezar un rosario o con ir una vez, ya con eso es suficiente. O incluso aunque recemos todos los días, pero no nos dejamos cuestionar, no nos dejamos que el Señor nos enseñe nuestras verdaderas intenciones, pues no vamos a hacer nada. Entonces por eso dice muestra o descubre tus pensamientos y tus intenciones. toda criatura es transparente para ella. Podemos apagar los celulares por favor. Toda criatura es transparente. Todo queda al desnudo. Acuérdense que todo lo que hemos hecho es que lo que nadie sabe saldrá a la luz delante de Dios el día de nuestro juicio. No hay nada que no salga. ¿Y qué? Pues hay que obviamente reconocerlo, pedir perdón, arrepentirnos, tratar de reparar y está perdonado, pero todo sale a la luz y esto pues nos lleva a querer verdaderamente cambiar, a querer descubrir, decir, incluso nos ayuda a buscar verdaderamente ese encuentro con Cristo que es la palabra para que él nos diga a través de su enseñanza, a través de su predicación, a través de la gracia, qué es lo que yo estoy mal. Al final de cuentas, repito, soy yo, soy yo el que tiene que cambiar para responder a lo que Dios me pide, no responder a lo que el otro me hace, porque si me la hace me la paga, pero si yo respondo a Cristo aunque el otro me la haga, no me la va a pagar, porque estoy respondiendo a Cristo. Como una mamá cuando tiene a sus hijos y se pelean los hijos, dice, no, no debes de pelearte, no debes de, pero es que él me hizo, veo estos dos niños, ¿qué tan latoso es tu hermanito? ¿A poco no? Y a veces le pegas y tu mamá le dice, no le pegas, ay mamá, es que es bien latoso. No te preocupes, tu mamá también hizo lo mismo. O sea, ¿a qué voy? Es necesario entender este diagnóstico y esto lo podemos ir trabajando si tuviéramos el tiempo para estar delante de Dios. Pero repito, una vez a la semana, media hora, o bueno, si vienen aquí, dura más de media hora la misa y que nos desnudemos delante de Dios nuestras intenciones, pues, va a ir trabajando en ti este proceso. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Recuerda que fuiste creado con dones, con carismas, con cualidades, algunas innatas, otras desarrolladas, aprendidas. Pero todo es porque nos van a pedir cuentas. ¿Qué tanto hice con todo lo que se me dio? y que tanto no hice porque pues estaba enfermo y no quise curar. Puesto que Jesús el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Otra vez la profesión de la fe. Escucha de la palabra, la obediencia a la palabra y la confianza en la palabra para poder nosotros mantenernos y estar continuamente en el descanso, en esa presencia, en esa vida de gracia. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros. Él se hace uno como nosotros para ser, esto lo habíamos visto al inicio de la semana, para ser perfeccionado por medio del sufrimiento. no hay perfección si no hay sufrimiento. Para aquellos papis que les encanta sobreproteger a sus bodoques con patas, los van a ser unos inútiles. No hay otra forma de crecer que con el sufrimiento. No porque nos guste, no porque lo busquemos, sino porque es necesario. cuando un niño tiene que aprender a caminar, ¿qué creen? Se tiene que caer, se tiene que golpear y tiene que aprender a levantarse. Ayer vino un niño, ya está entrando en la adolescencia, Iker, es un niño que nació con un problema en el corazón. Gracias a Dios lo operaron y sobrevivió. Pero sus papás por la misma condición no lo dejaban ni caminar ni nada, lo sobreprotegían. Cuando empezaron a venir aquí, pues les dije, ¿saben qué? No me lo cuiden tanto, pero padre se va a caer, que se caiga. Y me hicieron caso y en plena misa se cayó y un moretonzote aquí. Yo dije, me van a linchar los papás. No, pues se paró chilló, pero ya aprendió a levantarse, a poner las manos. Así, si lo nos rompimos la boca, nos rompimos algo. Los que aprendimos a andar en bicicleta, pues tuvimos que rompernos algo, o lastimarnos, o sangrarnos para aprender. Los que practican un deporte, por ejemplo, las artes marciales que me encantan, pues te van a golpear y te vas a lastimar, pero es la manera de aprender. Por eso no puede haber santidad o perfección sin sufrimiento. Pero no es lo mismo sufrir sin estar en el descanso de Dios, que sufrir estando en el descanso de Dios. El que está en el descanso de Dios hace cosas maravillosas. No le gusta el sufrimiento, pero lo puede enfrentar. Y el que no está en el descanso le saca el sufrimiento y hace cualquier cosa para no sufrir, hasta ocasionar el sufrimiento a otros. Dice, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Creo que una de las cosas interesantes, Dios no llama a personas santas, llama a lo peor. Por eso me llamó a mí, no soy perfecto, me llamó con todas mis miserias y a pesar de mis miserias, pero él quiere transformarnos. no esperes a que, no, pues es que yo soy un pecador, no, pues es que yo, no creas que vino por los sanos, vino por los que estamos mal, por los pecadores, las prostitutas, asesinos, violadores, mentirosos, infieles, todo. La única diferencia es que Dios te llama, pero no te deja así, con su amor, si tú te dejas, te va cambiando. te transforma. Pero los que se creen perfectos, los que se creen que son inmaculados, los que se creen que no están mal, pues no puede hacer nada Dios por ellos, porque no se dejan. Y por eso dice, no vino por los sanos, sino por los enfermos. Todos estamos enfermos, pero no todos reconocemos que estamos enfermos. Por eso es importante el examen que hace la palabra de Dios en nuestras vidas para darnos cuenta y empezar a ser enfermos y Él nos llama para sanarnos, para cambiarnos, purificarnos. Y por eso en el Evangelio vemos esta escena hermosa de un vendepatria, un traidor, que es Levi, Mateo, que es lo que hace, es recaudador de impuestos. O sea, le cobre impuestos a sus compatriotas para dárselo al Imperio Romano. Y aparte era jefe, jefe de todos los recaudadores de impuestos. Pues tenía la nota este compadre. Y lo llama a Él, cuando para los judíos era de lo peor. Y todavía Jesús no les dice a ninguno, bueno, para acercarse tienen que ser puros, inmaculados y santos. Los llama y de estar con Él, aquí no lo saca, pero de estar con Él, Mateo se va a levantar y le va a decir, Señor, todo lo que he robado, voy a devolver cuatro veces lo que he robado. Y de la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. ¿Qué fue lo que pasó con Mateo? Un examen, un escaneo. Soy un desgraciado, pero quiero cambiar. Por eso es hermoso el encuentro personal con Cristo. No es emoción, no es bonito, no es un sentimiento. A veces es muy doloroso, pero es hermoso, porque te hace mejor, te hace entender tu responsabilidad, tu papel, y te da a entender también la meta, un sentido verdadero a tu existencia, un verdadero motivo para seguir luchando, para ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere que seamos. Por eso, bienvenidos los que gusten al examen médico espiritual que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Él sabe lo que eres y muchas veces tú se te ha olvidado, porque todas esas máscaras, todas esas mentiras que tú has puesto y que no te permiten ver tu enfermedad, tu daño y el daño que estás haciendo a los demás. Hagamos un momento de silencio.